Sí señor, el martes vamos a tener una reunión con el señor Edgar González quien es secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán para que él ratifique y sepa de nuestro quehacer aquí dentro de Tiangui de la Juárez porque el que sí conocía, quien sí sabía de nosotros era el anterior secretario que fue Flores Segura, pero nos hemos presentado con Edgar y vamos a hacer esta visita del martes. Este es el nuevo secretario del Ayuntamiento, ¿verdad? Exactamente y creo que es uno de los mejores, es el mejor porque le está dando equilibrio al barco le está dando equilibrio a un Ayuntamiento que toda la ciudadanía quiere que funcione como debe ser como un Ayuntamiento propositivo. Ustedes como agrupación aquí bien organizada de los tianguistas de la Juárez van a tener ese contacto a presentarse, ¿verdad? Definitivamente el martes a las 9 de la mañana tenemos la junta con él para que, pues, la idea es que nos conozca a dos trabajar en armonía, Ayuntamiento y Asociación de Tianguistas eso es el propósito firme. ¿Alguna propuesta? Trabajar de la mano, en conjunto, en unión, que no haya ninguna desavenencia, que sigamos como hasta ahorita lo hemos estado haciendo, ¿sí? Trabajando para la sociedad y obviamente pues, este, quitándole un poquito las piedritas a nuestro presidente municipal, el señor Químico Benítez. Pues ahí está la información de Leonardo Campos, ex-regidor y también uno de los líderes de aquí de los tianguistas de la Juárez. Sí, señor. ¿Algo más que quiera agregar? Un saludo para toda la sociedad y pronto habrá noticias nuevas de mi parte. Información en Mazatlán, Sinaloa. Noti Germa. Presente.